Bueno, nos dicen que hay un árbol que está aquí con muchos problemas. Este árbol que tiene algún problema, vamos a ver si el tofario viene y lo mira. Estamos desde acá, desde el embalse del río Cañoralejo. Hoy, 27 de agosto de 24, la retoscadora se ha ido. Y estos jóvenes están tratando de acomodar un poco la tierra allí, porque la retoscadora no logró acomodar toda la tierra donde se estaba yendo. Por eso ellos están tratando de remover más tierra para poner una bancada, para que cuando llueva el río no se lleve la tierra de esta parte de la cancha del torneo de Pachito. Si lo voy a decir en el Facebook, estamos acá desde el... Embalse del río Cañoralejo, hoy, martes, 27 de agosto de 2024. Se siguen pues con las labores allí, de remoción de la tierra, para evitar que el agua se siga cubriendo a la bancada y se vaya a meter más hacia la cancha y ahí se tendría que suspender los torneos. La retoscadora vino, pero ya se la llevaron otra vez y no hizo todo el trabajo que debía hacer aquí de proteger la cancha de la urbanización Venezuela del torneo de Pachito.